Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Vamos a iniciar la lectura de hoy canalizando un mensaje de los ángeles, del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Y vamos a ver con qué mensaje empezamos la lectura. Pues el mensaje del arcángel Jofiel, que es el libertador sagrado. Jofiel te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado, que dejes ir la sustancia del dolor, que está evitando que disfrutes de una vida de alegría y amor ilimitados. La clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado para contigo, significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior. Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalados por la amargura. Permite que Jofiel te libere de esta carga. Repite esta expresión. Ja. Tres veces. Tu chacra del corazón se sentirá cambiado y animado. Bueno, pues este ha sido el mensaje que te ha dejado el arcángel Jofiel. Toma nota. Y ahora vamos a empezar con tu lectura. Vamos a ver primero el tema trabajo, tema laboral y tema económico. Vamos a ver los temas de dinero, cómo vamos a estar. Vamos a ver temas próximos, acontecimientos más próximos. Y luego ya vamos a ver tema sentimental. Bueno, tenemos la carta de la luna, tenemos el seis de oros, tenemos el tres de espadas, vaya por Dios. Bueno, pues aquí parece ser que tú tienes algún problema o lo vas a tener. Pero sobre todo parece ser que tú dudas de algo. Tú tienes dudas, tienes temores, tienes, no sé, o tu intuición que te está queriendo avisar de algo. Porque esta carta es de las cosas que pueden estar ocultas y que no están saliendo a la luz. Que no las sabemos, podemos ser víctimas de alguna mentira, de algún engaño. Entonces, digamos que aquí tú estás tratando con un tema que no sabes cómo se va a resolver. Que tienes muchas dudas, que no tienes claridad y que te gustaría, por supuesto, tener claridad. Claridad o saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar, lógicamente. Por eso a veces, pues es que consultamos el oráculo para saber de esas dudas que tenemos, ¿no? Y aquí nos están diciendo que puedes tener una sorpresa. Una sorpresa, pero una sorpresa, como tenemos el 3 de espadas, esta energía no es nada positiva, pues puede ser una sorpresa que no te esperas y que no sea tan positiva como esperábamos. Algunos puede, por esta carta del 6 de oro, estáis esperando un dinero que no sabe si va a llegar, si se va a resolver. Algunos puede que estéis esperando esa contestación del banco sobre un préstamo y nos están diciendo que no está claro. Que no está claro y que te vas a, puede que te lleves algún tipo de desilusión. Porque eso que tú piensas y esas dudas que tú tienes, pues parece ser que no se va a llevar adelante o que lo vas a tener que pelear muchísimo. Pero no reciban, no acepten nunca un no por respuesta. Sigue luchando, sigue peleando, porque al final las cosas se consiguen. Pero claro, este 3 de espadas es una energía bastante, como te diría yo, pues bastante negativa. ¿Por qué? Porque al tener ahí la carta de la luna, nos están diciendo que el panorama está un poco oscuro. Que no se están dando las cosas como nosotros queremos que se den o como nosotros la teníamos pensada. Entonces aquí viene como una desilusión. Y es con respecto al dinero, con respecto a dinero. Esa desilusión que tú te, o has pedido un dinero prestado y te dicen que no, que no te lo prestan, que no te lo dejan. O estás haciendo algunos trámites o algo para cobrar algo, alguna ayuda, alguna subvención. Y eso no se va a manifestar. De momento no se va a dar. Por lo tanto, esas dudas son dudas de dinero, económicas, que estás esperando que se resuelvan. Y parece ser que no se van a resolver de momento favorablemente, inminentemente. Pero estamos viendo acontecimientos próximos. No algo que va a pasar, no algo dentro de 2, 3 o 4 meses. Sino cosas próximas. Vamos a continuar. La carta del sumo sacerdote, el 5 de oros y el ar de copas. Vamos a ver. Te explico. Te explico detenidamente. Puede que tú tengas que, con esto que no se da, que no se le adelantes, ayuda, esa subvención o lo que sea con respecto al tema económico, al tema de dinero. Te están diciendo que tú puedes que tengas que consultar con un profesional o ir a un profesional que te ayude con la documentación y con los papeles. Entonces, así puede ser que a través de esta persona, que es un profesional, sea capaz de resolver la situación. O tienes que buscar un perito en la materia, o algún tipo de profesional, porque esto te va a servir muy bien, su experiencia, su consejo, su profesionalidad, para que tú puedas sacar adelante eso que estás tratando de tener. Vamos a ver, este 5 de oros, pues que nos está diciendo que es una racha que no es muy buena económicamente. Puede que algunos tengáis paro laboral que se está retrasando demasiado. Y entonces, esto nos está haciendo tener una disminución de nuestros ingresos, de nuestro dinero, porque esta carta representa el paro laboral, problemas económicos. También nos está hablando de una pérdida de empleo, por lo tanto, es una energía de preocupación, sobre todo preocupación económica, de cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, es un momento complicado, es bastante complicado. Pero mira, esto se atenúa bastante porque al lado tenemos la energía de ese as de copas. El as de copas nos viene a dar un aliento, nos viene a dar una energía, un soplo de energía, de frescura, ¿no? Y aquí nos habla de alguna asociación o alguna colaboración que vamos a prestar o a una empresa o a otras personas. Y que por ahí puede venirte una estabilidad, porque esta carta nos habla de abundancia. Entonces, estos momentos complicados, económicos, porque las energías de las cartas se han enfocado en el tema económico, pueden irse atenuando porque esta energía del as de copas nos viene a dar un aliento, nos viene a dar ese soplo de esperanza, ¿no? que necesitamos en estos momentos. Vamos a continuar. Mira, la carta de la emperatriz, el 8 de copas, el 4 de copas. La carta de la emperatriz es que te vayas preparando para empezar una etapa nueva. Se está gestando ya. Digamos que el universo está preparando las nuevas opciones, las nuevas oportunidades que pueden empezar a presentarse de nuevo en tu vida. Por lo tanto, la carta de la emperatriz es una energía de novedades. Es una energía maravillosa. Es la llegada de abundancia. Y, sobre todo, es ver cómo se van a empezar a materializar todos tus deseos. Si tú tienes un deseo de lo que sea, lo vas a ver hecho realidad. Porque digamos que el universo está empezando a gestar, a poner en marcha las bendiciones oportunas para que lleguen a tu vida, para que salgas de esta situación, de esta racha. Porque yo siempre digo que son rachas. Siempre son rachas buenas, rachas malas. Y las rachas malas también acaban. Lo que pasa es que se nos hacen más largas y más cuesta arriba que las rachas buenas. Pero de verdad que las rachas malas también terminan. Por lo tanto, aquí es una energía de abundancia, de prosperidad. Y, sobre todo, de ver tus sueños, cómo se van a ir haciendo realidad. También nos habla de paz y de armonía en el hogar, en la familia. Y eso también es muy importante. También, si nos sentimos respaldados por la familia, por la gente que nos aprecia, por la gente que queremos, eso nos ayuda a superar todos los obstáculos. Mira, este ocho de copas, la energía del ocho de copas, me dicen que tú te vas a hacer un replanteamiento nuevo de tu vida. Vas a coger otro de roteros. Vas a coger otra dirección diferente por la que estabas transitando. Llega la búsqueda de nuevos horizontes. Puede que tú decidas marcharte a otro sitio, a otro lugar de donde estás ahora, buscando un objetivo mejor y buscando un futuro mejor para ti. Y es como el sol vuelve a brillar, vuelve a salir en tu vida. Y vienen momentos de alegría en que tú te vas a sentir feliz. También vas a hacer como un grupo nuevo de amistades, porque puede que tú salgas de tu ciudad o te vayas a otro sitio a vivir, ir a otro país y te rodees de amistades nuevas, de gente nueva. Tú estás buscando un cambio, un cambio, pero un cambio muy significativo en tu vida. Es un cambio muy radical también el que vais a efectuar. Pero ese cambio va a venir acompañado de cosas positivas, ya te lo garantizo yo. Porque el cuatro de copas es una energía de que tú ya estás cansado de llevar la vida que llevas, no te está llenando, no tienes demasiado interés por las cosas que te rodean o por tu trabajo o por el entorno, estás descontento, estás descontenta, por eso estás queriendo cambiar tu rumbo, cambiar tu rumbo. Y esta carta de la emperatriz te va a ayudar a cambiar ese rumbo. Y va a ser positivo el cambio. Los cambios siempre nos dan miedo, nos asustan. Lo nuevo, lo desconocido siempre asusta. Pero yo te garantizo que con la carta, la energía de la emperatriz, no debes de tener ningún tipo de temor, ninguno. Mira, un siete de oros. La carta de la torre y el as de oros. Tú estás teniendo mucho sacrificio, mucho esfuerzo para hoy en día, pues para tener lo que tienes o para ganar lo que ganas. Esa base de esfuerzo, de trabajo. Y aquí te dicen que es como que todo eso se va a terminar. Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo, esa lucha se termina, se acaba y empiezas a vivir en otro plano, en otra dimensión. Porque este as de oros es dinero ilimitado que llega a tu vida. Por la fuente que sea, por la razón que sea, da igual, no te lo cuestiones. ¿Cómo me va a llegar el dinero si ahora no tengo un duro, si ahora no tengo trabajo, si no tengo...? No te cuestiones nada porque los caminos de Dios son infinitos. Y te lo puede hacer llegar a través de cosas que ni te imaginas. Que ni te imaginas. Yo conozco personas que no son millonarias, son multim multimillonarias. Y han tenido una vida de vivir en un coche. Yo tengo un amigo que además es súper gracioso, está súper bien montado, increíble. Y una vez me contaba su historia, me contaba cómo él vivió sus primeros años de llegar aquí a Madrid, era de otra ciudad de España, y vivía en un coche. Y cuando llegaban los trenes de largo recorrido se iba a la estación porque eran trenes que venían con duchas, con duchas. Y se metía ahí a ducharse en los trenes. Y vivía, dormía en el coche. Y hoy en día es una persona súper conocida, es una persona con muchísimos negocios, muchísimas propiedades, y vivió en un coche. No tenía casa. Se duchaba cuando llegaban los trenes que venían con duchas de largo recorrido. Por eso te digo que es que los caminos de Dios no sabemos cómo nos pueden llegar las cosas. No te lo cuestiones, no te cuestiones, porque muchas veces en los comentarios, porque los leo todos, leo todos vuestros comentarios, ¿Cómo voy a llegar dinero? ¿Y cómo voy a tener dinero? ¿Cómo voy a ser rico? Si no tengo para comer, si no tengo trabajo, si no tengo dinero. No te cuestiones cómo te va a llegar el dinero, no te lo cuestiones, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada. Así que, este as de oros, te dice que te viene lo mejor de lo mejor. Que te viene riqueza, que te vienen unas ganancias imprevistas, y que te viene una abundancia y una prosperidad que tú no prevés que te vaya a llegar ese dinero. Y además, cuidado, que este es un dinero que llega con facilidad, que no te tienes que hartar de trabajar, que no te tienes que hacer sacrificio de horas. No, es un dinero que llega con facilidad. Y no tiene que ser solamente un dinero que llega, ¿qué te voy a decir yo? Por el azar, por un juego de loterías. No, no tiene por qué ser dinero de loterías, sino que, a veces, hay gente que empieza en un negocio, o le hablan de un negocio, o colabora con alguien en un negocio, ese negocio despega y entra el dinero a mansalva, entra dinero a tutiplén. Entonces, eso es un golpe de suerte, porque has dado con una idea millonaria que te hace rico, y eso sí, eso es un golpe de suerte, no es la lotería, pero a lo mejor es mejor que la lotería, y no tienes que hacer esfuerzo en trabajar, y consigues mucho dinero. Por lo tanto, aquí, este as de oros, ahí ya vamos sobraos, con esa energía. Mira, dos de copas, ocho de bastos, rey de copas, ya está. Noticias imprevistas que llegan, buenas noticias, algunos estáis esperando unos resultados de unos exámenes médicos positivos, buenos, algunos estáis esperando una resolución de una documentación, otros estáis esperando algún tipo de ayuda o algo. Aquí son noticias, son noticias que van a llegar. O sea, que todo no es malo, que sí, que con lo que hemos empezado la lectura, hemos empezado con una lectura de cartas bastante, vamos, poco positiva, por a mí no me gusta hablar en negativo, digamos poco positiva, pero mira, es que poco a poco tus cartas están saliendo de lo más positivo que tú te puedas estar imaginando. Vamos, este dos de copas es una asociación de negocio con otras personas. O viene alguien a buscarte o tú buscas a alguien porque te surge una idea, te surge una cosa, la pones en práctica, es que las cartas no pueden ser más positivas, más positivas, imposible, 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 que sí que hemos empezado, pues bueno, a lo mejor con un reflejo de la realidad de lo que estás viviendo en estos momentos. Pero eso se va a transformar. Mira, esto puede estar ocurriendo en un espacio de ocho meses todos estos cambios. Entonces, agárrate y empieza a pensar en positivo para que todas estas energías se pongan en circulación, se pongan en marcha y lleguen para ti. Y además, este rey de copas nos está diciendo que igualmente que vas a verte en una profesión, en una profesión o en un negocio o en un trabajo en una posición buena de dirección, de dirigir algo, de mandar a otras personas, de tener empleados, vas a ser muy buen profesional y una persona muy creativa. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues es que mejor aspectada no ha podido estar esta lectura. así que piensa en positivo, habla en positivo y actúa en positivo y desde el amor que es de donde viene toda la fuente de todo. El amor es la energía que mueve el mundo. Habla con amor, trata con amor, haz todo con amor, trabaja con amor, haz todo con amor y verás que transformación tan importante. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a al tema sentimental que también es muy importante, vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a ver acontecimientos más próximos, a ver, 8 de espadas, caballero de oros, 10 de bastos, mira, te están diciendo que aquí por lo que sea, por la razón que sea, tú en estos momentos no estás muy bien que digamos en tu relación, en tu relación o no sé, contigo mismo, contigo misma, te ves como que tú quieres hacer cosas y tienes como imposibilidad de movimiento, tienes indecisión, imposición como para digo, perdona, imposibilidad como para resolver alguna cosa, estás pasando por una crisis o por algún disgusto que ha sido ahora hace muy poquito ante un imprevisto o has recibido una noticia que no te ha gustado, algo que ha aparecido de imprevisto y te está pasando factura, te está pasando factura, pero digamos que esta carta es que tú también estás analizando la situación, estás analizando el problema y te estás quedando ahí en analizar, analizar y no pasas a la acción, parálisis por análisis, eso es lo que está sucediendo, esta es la energía del ocho de espadas, que estás analizando, analizando, pero no actúas, no pasas a la acción, tienes un diez de bastos que estás hasta arriba de estrés, de cansancio físico, de trabajo, de obligaciones, de cargas, a ver, pasa a la acción, es lo que ahora mismo te están diciendo las cartas, no te quedes en reflexionar en qué voy a hacer, en qué no voy a hacer, no, 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 tienes que pasar a la acción, porque sientes hasta pereza para 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 ponerte en marcha y es que te dije ponerte en marcha, mira, aquí en asuntos de dinero vas a estar bien, eh, además esta carta es como que tú vas a a desenvolverte bien con lo con lo que tienes, ¿no? que no te va a faltar el dinero, que que tú sabes manejarte bien para que el dinero no te falte, según los recursos que tienes, pues según la entrada que tienes, así son tus gastos y los tienes como como bien controlados y que y que lo llevas bien, ¿sabes? es lo que te está diciendo estas cartas, vamos a ver, aquí tienes que poner remedio a este a esta energía del 10 de bastos, porque es que se están aprovechando de ti literalmente o tú te gusta agradar mucho a todo el mundo y quieres que todo el mundo esté bien, y te olvidar de ti te has olvidado de que tú eres la persona más importante y siempre lo digo cuando sale esta energía del 10 de bastos digo vamos a ver que es que tú eres lo más importante tú eres antes que tus hijos antes que tu pareja antes que todo Dios tú eres lo más importante mira si tú no estás bien si tú no te cuidas si tú no estás alegre si tú no estás feliz no vas a hacer feliz a nadie de los que están alrededor tuyo toma nota de esto cuando tú eres feliz haces feliz a todo el mundo vamos a ver vamos a continuar la carta del juicio la carta del 4 de copas y el rey de copas seguimos que tú como que te está dando todo igual esta energía del 4 de copas es que el 4 de copas no me gusta nada es como que tienes descontento aburrimiento y satisfacción que no estás a gusto contigo misma contigo mismo has llegado un momento de cansancio o bien también el grupo de 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 gente que te rodea pueden ser familiares pueden ser amistades la pareja te causa aburrimiento desinterés en una palabra tienes como desinterés por 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 todo no 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 estás bien no estás bien entonces esta carta del juicio nos habla de de cambios de cambios de cambios pero que esos cambios los tienes que favorecer tú que puedes empezar a tener esa fuerza transformadora de curación también nos habla de la curación de alguna enfermedad de algún trastorno es llega la curación no pero esta carta del juicio como tenemos al lado la energía del cuarto de copas un poco es que tú discutes puedes estar discutiendo o te alborotas o tienes ofuscación que no te conducen a nada que no no te no te no te aportan nada entonces aquí algo está pasando en la relación que tú no que tú no estás bien que no estás a gusto no estás bien es lo que me es lo que me están transmitiendo en este momento las cartas que que tú no no estás a gusto no estás bien puede que tengas al lado una persona que sea en tu pareja por este rey de copas y la carta que las acompaña posiblemente es una persona que se irrita fácilmente o que sea un poquito hipócrita la persona y puede que sea una persona que tampoco te apoye que tampoco tú sientas el calor de esa persona me entiendes que a pesar de sentirte en pareja a pesar de estar en una relación te puedas sentir solo te puedas sentir sola me entiendes a ver dos de copas siete de oro rey de oros este este dos de copas nos habla de una de una unión puede que la relación vaya a cambiar pero con muchísimo trabajo con muchísima dedicación le tienes que poner mucho mucho empeño mucho empeño pero muchísimo a mí me da que puede que más más que se vaya a reafirmar la relación o se vaya o vaya a mejorar yo más que nada lo que veo lo que yo estoy percibiendo es que se están fingiendo los sentimientos aquí puede que se esté fingiendo no es un amor fingido en esta relación obstáculos hay como muchos obstáculos o puede que estéis un poco distanciados a nivel o separados a nivel geográfico pero es que no 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 parece ser que no parece ser que no más que nada a mí me está diciendo esta esta energía que como que se están fingiendo los sentimientos que es un amor fingido aquí puede ser que alguien esté manteniendo relaciones a la misma vez con otras con otras personas es un amor fingido decididamente si si no no la relación va va a quedarse ahí como sin pena ni gloria es lo que a ver es lo que a mí me están transmitiendo las cartas en este momento estas energías es lo que me están me están diciendo estancamiento estancamiento en la relación estancamiento no parece que vaya a haber cambios en la relación cambios inminentes no esto digamos que va más o menos a continuar va a continuar no no se ve que vaya a haber ningún cambio positivo por lo tanto de momento la relación es como que estáis un poco fingiendo no se por parte de los dos o hay intereses en que en mantener ese tipo de relación porque hay miedo a a lo desconocido a salir de la relación y se está manteniendo se va a seguir manteniendo vamos tal cual bueno vamos a continuar a ver personas que no tenéis una relación de pareja en estos momentos bueno tenemos el tres de copas la carta de la estrella y tenemos el dos de copas mira parece ser que tú vas a ir o te llaman o te invitan que vayas a algún evento te vas a juntar con amigas o te vas a juntar con amigos a un sitio a divertirte a pasarlo bien a estar bueno pues un ratito de diversión y o por lo menos también eso te están recomendando las cartas de que de que tengas un poquito más de diversión que salgas que mantengas también ese equilibrio y esa armonía con estar alegre y estar feliz y de celebración de diversión bueno pues aquí es como que tú puede que tú te presenten o conozcas alguna persona porque tenemos el dos de copas tenemos la carta de la estrella dos energías maravillosas pero maravillosas porque mira el dos de copas ya de entrada nos está hablando de una unión sentimental con muchísima pasión con sinceridad es empezar el juego del coqueteo y la galantería amorosa por lo tanto viene el amor sí o sí y además es que te ha salido en las tres primeras cartas esta carta esta energía del dos de copas nos habla de matrimonio por lo tanto prepárate porque llega el amor pero así sin avisar muy rápido llega súper rápido más de lo que más rápido de lo que tú te crees te va te va a pillar un poquito de sorpresa un poquito de sorpresa nos está hablando la carta de la estrella nos habla de compromiso y digamos que tus sueños tus metas tus objetivos en cuanto al amor en cuanto a la pareja en cuanto a tener una relación estable una relación formal esos sueños eso se hace en realidad la carta de la estrella es decir estás con estrella o ha nacido con estrella que muchos habéis escuchado el dicho ese ha nacido con estrella una persona de buena suerte de buena fortuna que tiene buena estrella que todo se le da bien que todo lo que toca lo convierte en positivo en oro pero bueno pues imagínate tenemos estas tres energías súper súper positivas muy positivas vamos a continuar pero mira ha sido empezar la lectura y ya nos ha salido una relación amorosa sentimental de acuerdo continuamos bueno 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 yo ya no seguiría con yo ya no seguiría sacando más cartas porque parece que te ha salido lo mejor de lo mejor te lo digo mira la carta de los amantes la carta del mundo y la carta de la fuerza es que son tres arcanos mayores seguidos que siempre os lo digo esta estos arcanos los arcanos mayores dan mucha fuerza a la lectura porque tienen un mensaje muy fuerte y una energía de alta vibración por lo tanto que te voy a que te voy a explicar de la carta de los amantes si ya la palabra no lo está diciendo la palabra ya te está diciendo lo que lo que significa esa carta el amor el amor que llega rapidísimamente es un bueno pues es un amor romántico amor a tope amor a tope es matrimonio o sea es crear una familia que te puedo decir de esta carta pues que será una relación de pareja de compromiso con muchísima química con muchísima atracción bueno pues vivir un amor a tope esa es la palabra esa es la expresión así que y luego tienes el arcano mayor que es la carta del mundo que con esta carta tú tienes la protección divina estás protegido por esas fuerzas divinas de tus ángeles de tus seres de luz porque es como también una conexión con la fuente una mayor conexión con Dios es un acercamiento más fuerte más estrecho ¿no? hacia hacia la fuente ¿no? y la carta de la fuerza la carta de la fuerza también es un arcano mayor muy positivo bastante positivo y que te está hablando pues que vas a tener una fortaleza y una salud física radiante vas a tener esa vitalidad para vivir con alegría y fuerza interior y también conseguir eso que te propones ir a por tu meta ir a por tu objetivo así que por lo tanto las personas que estáis sin pareja sin relación esto es inminente la relación es muy está muy próxima es algo que va a surgir rápidamente bueno pues esta ha sido tu lectura recordaros que que yo regalo una lectura para una persona personalizada conmigo totalmente gratis si solo tenéis que estar suscritos al canal dejarme un like y dejarme un comentario y con eso ya estaréis participando en el sorteo de la lectura así que si no estás suscrito pues nada te animo a que te suscribas te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo